Hola amigos de You Ready For This, bienvenidos a un video más que tenemos de esta sección de No Hay Mejor Amigo Que Un Libro en la cual le traemos la colección de mitos nórdicos de la editorial Gredos. El día de hoy llega a nosotros el quinto tomo de la saga de Loki, ya para concluir con esta saga, este se llama Loki y los hijos de Loki, ya lo que vendría poniendo el desenlace. El primer tomo fue la profecía de Ragnarok, el cual fue una entrega doble que venía con la de Odín, que fue la segunda entrega que llegó. Y después tenemos Loki y el collar de Freyja, este fue el segundo tomo. El tercero, Loki y las manzanas de la juventud. El cuarto fue el exilio de Loki, ya para poner más duro los caturrasos. Y pues este es el último, ¿no? Los hijos de Loki. Aquí ya lo tengo abierto para que ustedes lo puedan ver de una manera más sencilla. Aquí ya vemos la parte final, donde podemos ver aquí en la imagen, lo que vende haciendo Hela, la serpiente y el lobo, ¿no? Henry. Acá en la parte de atrás viene pues la saga de Loki número 5. Y con una pequeña texto que dice, Tras huir de Asgard, humillado por los dioses, Loki ha tenido tres hijos monstruosos con la giganta Ansborda. En Junturnheim, el gran lobo Henry, la serpiente Yurgungan y Gela, la criatura medio viva y medio muerta. Odín teme que los hijos de Loki lleven el germen del caos y amenacen el equilibrio de los nueve mundos y por ello decide separarlos de su padre y confinarlos para conjurar el peligro que supone. Sin embargo, ¿no será tan cruel solución la que rompa de verdad la orden de la creación y desencadene su destrucción? ¿Qué venganza se cobrará Loki cuando vea el trato de su padre de todos los que ha dispensado a sus amados vástagos? Pues se ve bastante bueno. Como ven, esto es lo que decíamos en el video anterior que por tarde que temprano todas las historias se iban a entrelazar en diferentes tiempos pero cada una va a hablar de lo mismo que nos iba a llevar a lo que es Ragnarok, ¿no? Bueno, aquí vemos pues ya como siempre el decorado de la hoja, la primera hoja de protección, luego Loki y los hijos de Loki Aquí ya vemos más bonito el decorado y aquí viene la hoja de la línea que vamos a seguir con los personajes que están interviniendo Por el lado de Asgard, está Odín, Frigg, Thor y Tyr Los de Jotunheim es Loki, Fenrir, Jurgunungan y Gela, o sea Loki y sus chaparros, ¿no? sus vástagos Aquí empieza el capítulo 1, El oscuro viaje El estruendo de la refriga se oía entre los troncos de robles y averules A poca distancia, las grandes columnas oxidadas que prescindían el lugar, algunas de ellas tumbadas, contemplaban el fragor de los golpes En medio de la ladera reseca de una de las muchas lomas que ondulaban el paisaje del bosque de hierro En la tierra de Jotunheim, los guerreros de las dos tribus de gigantes salían chocado para dirimir sus diferencias con sangre, ¿no? Aquí empieza, ya saben que viene dividido por 5 capítulos En cada capítulo regularmente nos maneja una imagen Con bellas ilustraciones que en la parte final ya nos lo mostran Miren aquí vemos a Fenrir Un lobo tremendamente enorme Aquí dice Yo te saludo, Fenrir, hijo de Loki y Angborda La hechicera del bosque de hierro, por fin hemos encontrado Es un lobo y siempre Fenrir está bien hermoso, ¿no? Para aquellos que no han tenido mucha referencia sobre esto, pues les invito a ver, por ejemplo, la película de Marvel, la de Ragnarok, de Thor Ahí pueden ver al lobo y a Gela juntos, pero en funciones diferentes, ¿no? Aquí empieza el tomo 2, que hablas de oro y sucesivamente Bueno, en la parte de atrás vemos lo que es los datos editoriales Como les hemos dicho varias veces, estos libros están editados allá en España Y están desde el 2019 A partir del 2020 nos empezaron a llegar aquí a México Y pues hasta la fecha siguen llegando Este drive fecha de noviembre de 2020 Imagínense, ya estamos casi llegando a marzo La última semana de febrero Y aquí se que es el 2020 Acá pues vienen los 5 capítulos Que es el oscuro viaje Hablas de oro Criaturas llenas de furia Funestas decisiones La semilla del odio Y galería de ilustraciones Aquí lo que abarcaría el mundo vikingo Dice que los primeros pobladores de Escandinavia ¿Ok? Y pues aquí ya podemos ver lo que abarca el mundo vikingo Lo que va a traer de contenido Que regularmente estas secciones están bastante interesantes No sé si las han podido ver Me gustaría que me platiquen ¿Cuál les ha gustado más? Porque cada una pues engloba varias cosas Diferentes a lo que fue esta cultura Y pues muy, muy padre, ¿no? Y aquí como siempre vienen las ilustraciones Que en este caso nada más son 5 O sea, bueno, siempre son 5 Nada más una o dos veces han traído 6 Pero con la descripción de cada uno, ¿no? Aquí por ejemplo nos enseña la visión de Gela De la serpiente De cada uno el lobo El lobo es súper impactante Este lobo siempre me ha encantado Y esto pues es lo que abarcaría El quinto tomo de la saga de Loki Como pueden ver pues ya está completa Hasta aquí termina Según la lista que tenemos Que pueden ver ustedes En la caja de mensajes de este video Ahí pueden ver También la que ya terminó Y la brincamos sin querer Fue la de Odin Odin terminó antes que esta Odin vino con su tomo número 1 Que fue Odin y los nueve mundos Que fue la entrega doble Que fueron estos dos Llegaron juntos El tomo 2 fue Odin contra los vanes El 3 fue la fuente de la sabiduría La 4 fue Odin y las runas mágicas Y el último Fue Odin y el poder de la creación Donde ya nos regalaba la imagen De sus cuervos Y aquí pues ya nos da a entender Pues la que ya fue Pues ya los últimos ¿Cómo les diré? Cuando ya subió al trono completamente Y se dedicó a reinar los mundos Este Odin Y también nos aclara Todos los conocimientos y poderes Que adquirió conforme toda esta saga Y como el uso que les va a empezar a dar Referente a todo eso Entonces estas son las dos sagas Que ya terminaron de los dioses Odin y Loki ya terminaron Ustedes ya las pueden ver De esta manera completa En el caso de Odin Repitió el tomo verde Si pueden ver En el caso de Loki Repitió el color azul En Ragnarok también van a ser Faltan dos entregas Quiere decir que va a ser Seis tomos de Ragnarok Y de Thor Faltan otros dos tomos también Que viene El siguiente tomo de Thor Y las Valkirias Y ya de ahí Pues ya seguimos Con la saga de los héroes Y otro de Suspiro Y después empieza Biogolf Y todos los demás Entonces Pues podemos decir que ya Ya lo que abarcó La saga de los dioses Está por concluir Aquí entonces ya vamos a poder Empezar Nuestro master ya va a empezar A trabajar con esta saga de Odin Y yo en mi caso Pues ya vamos a empezar A trabajar con la saga de Loki Para poderles traer Una historia más amplia De todo lo que abarcaron Estos tomos Para que ustedes La puedan disfrutar Como siempre amigos Fue un placer estar con ustedes Gracias por acompañarnos Dejen los comentarios Que les ha parecido Toda esta colección La completaron La están completando todas Nada más dedicaron Un personaje Que les ha parecido realmente Pues todo lo que El contenido de la misma Sabían cosas De estos personajes Que vienen de toda tu libro O pueden estar enterando Como yo En algunos casos Yo no sabía de muchas cosas Y vean Aquí está el resultado ¿No? También les recuerdo Que si Si lo quisieran adquirir Con nosotros Estos tomos Les recuerdo Que los últimos dos Los pueden adquirir Con nosotros Sin ningún problema Y manden un mensaje Por inbox A la pequeña zona Que los pueden ver Por Facebook Y ahí podemos Tomarles sus órdenes Y si no Recuerden que lo pueden Obtener por puestos De periódico En algunas tiendas De estos servicios Y demás Se pueden adquirir Sus tomos Y pues No quedarse Atrás de esta colección Gracias amigos Por todo Nos estamos viendo Cuídense mucho Hasta luego ¡Gracias!